¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Decime la verdad, no me mintáis. Hoy estamos en Tennessee, Gallimburg. Vamos para Anakista. Con la familia Sotorrieta. Yo soy Victoria Virginia Sotorrieta. Esta es Claudia Virginia Sotorrieta. Más loca de la casa. Bienvenidos a nuestro canal. Somos Marien y Andrés, una pareja que nos conocimos en el colegio y nos casamos a los 17 y 19 años. Un amor de secundaria que trascendió en el tiempo. Juntos emprendimos una hermosa familia. Nuestras hijas Claudia y Victoria fueron nuestro enfoque a lo largo de los años. Ahora que son adultas, estamos emocionados por disfrutar nuestra segunda juventud a los 40. Si eres un amante de los viajes, un buscador de emociones o alguien que disfruta de las maravillas que nos ofrece el mundo, ven con nosotros y sé parte de este emocionante viaje. Ella está intentando imitarme, pero no llega, no tiene nivel para eso. Pero bueno, hoy estamos aquí en Gallipur. Otra vez nosotros compramos el ticket anual y resulta que vamos a aprovechar... Sí, pero te vas a llevar el polvo por encima. Resulta que podemos llevar dos guests. Por supuesto, nos vamos a llevar a nuestras dos locas que van a entrar gratis con nosotras. Así que... Uy, está frito un poquito, ¿viste? Bueno más que te trajiste la chaqueta. Sí. Le hemos comprado 60 millones de alentos. Me duraron más de un año. ¿Un año? ¿Más de un año? Increíble, Mariano. No, 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 no. No le duran los alentos nada. Pero sirven. ¿Cuántos te duraron? Más de un año. Aquí hay dos maneras de subir. Está esta, que son las góndolas. ¿Cómo se llama esto? Las chondolas. Las chondolas. O esos camioncitos que están allí. Nosotros siempre... ¿Qué hemos venido? Llegamos preferidos ahí. Por la experiencia. Y creo que también es un poquito más rápido. Porque cuando te vas ahí, tienes que esperar a que se llene. Eso que está ahí. Y hay veces que no hay suficiente gente para que se llene rápido. ¿Qué pasó? ¿Estás cagadita, mi hija? Ella salió de su madre, porque yo también se lo cagaba. ¿Y vos, Vicky, va ahí bien? Yo me voy bien. Yo lo he hecho antes. Lo mejor de todo es que la parte más alta todavía no ha llegado. No. ¿Qué? De bajada, bajamos en el que cerrado. No hay, no hay, no hay seguridad. Claro que está seguro. Lian, ajá, sí, muy seguro. No hay, no hay, no hay, no hay. Este es la montaña rusa, pero este tiene hambre. Vamos a comer primero. Vamos a comerle. Hay ahí snack, ¿eh? Este es como vos, que si no comen, después anda de mal humor. Todo el mundo, si no comes, anda de mal humor. No, vos es si no tenés café. Exacto. ¿No? Es el combustible. Que tengan la gente que vive allá. ¿Qué hay en ustedes si llegamos a un apocalipsis de zombies? Vamos a mirar. Respondan en los comentarios. ¿Querías vos? No sé, depende de qué, depende de qué tipo de zombies son. Si son los de The Walking Dead, probablemente tengamos... Armas, ¿o qué? Si son The Walking Dead, tenemos unas armas, se puede, se puede sobrevivir. Imagínate, si son los zombies The Last of Us, ya iba a decir, si son los zombies The Last of Us, ya. No, pégate el tiro vos mismo. Tendré hasta que termine. ¿Qué pasa? ¿Muérite vos mismo? Tendré hasta el tiro. Exacto. Llegamos a Anakista, en Navidad, todo decorado. Ay, Dios. Cuando uno viaja con muchachos, que tienen que ir para el baño, que tienen que comer, que tengo sed, que tengo hambre, que... Se que atraviesan grabando. Esta es la experiencia de viajar con las niñas adultas, ¿verdad que sí? ¿Está buena? Está buena. ¿Viste? ¿Te gustó? Mi pregunta es, ¿por qué? O sea, me estoy preguntando por los zombies. ¿Estabas viendo una película o algo de zombies? No. No, I brought it up. Sí, porque yo dije, yo dije, imagínate las muchachas que se hacen el Brazilian butt lift, que tienen los... los... Los labios. Los labios así gigantes, zombies caminando. Con la... Con los culos así gigantes, y la boca así gigante. Como zombies. Y las pestañas así gigantes también. O sea, la Kardashian, pues. La Kardashian, imagínate la Kardashian como... Como zombies. Como zombies. O sea, que vos estás cerquita de ahí porque tenés las pestañas por lo menos. Mira, la se va a la se. Me encanta tu estilo de lentes. Sí. Se ve muy fun. Son muy chicas. Qué marcaso. ¿Qué es lo que es? Miradla, miradla. La gata ha mordido todo esto. Estrella lo volví a todo. Es que cuando yo le digo que son locas, son locas. Fíjate, esta anda con una curita en los lentes. Total, hemos venido aquí a Anakita aprovechando que está decorado de Navidad y Victoria dice que se había montado una montaña rusa, pero en la nueva no se ha montado. Y vamos a ver, Claudia, qué tal lo hace. Que son montañas rusas naturales y nos encantan. Por ahora le encantó subir en Ayondola, le fue así. y no le dio nervio para nada. No me simpatizan. Ella le dijo diferentes maneras de caerse para rodar y todo. En qué área se mataba, en qué área no. Se comieron una pizza maluca eso. Está bueno, está bueno. No estaba mal, no estaba... Un snack. Vámonos, que se hace de noche. Está bueno. Bueno, esta hija mía, que es Claudia, la mayor, es más cagada. Todo le da miedo. Bueno, esta montaña rusa se llama Ray Runa. Es buenísimo. Nosotros lo tenemos en el video del mes de octubre que estuvimos aquí haciendo un video de Anaquista en la cual hicimos Astralumina también. Pero en aquel entonces lo hicimos de noche. Así que tienen que ir y ver ese video porque es una experiencia totalmente diferente. Mientras tanto, estamos haciendo aquí la filita con Claudia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y los señores de Calizón, Calés! ¿You ready? No, pero ok. Ok. Push that handle all the way forward. Don't let go. Push it forward all the way. There you go. Keep it just like that and it'll be over in no time. Have fun. If you do not use your brakes on the way down you'll go 1,300 feet in roughly 50 seconds. No, no le queda uña. Yo le voy a comer hasta la ceja se va a comer. Hasta la uña que se va. She's scared. I'm gonna say mommy. Jingle bell, jingle bell. I'm going to Boston. Yeah, I'm going to. I'm just ready. I don't like it. You ready? Kind of. Kind of? I'll tell you what don't even hit the brakes. Let's go. ¡Puha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no me estoy moviendo, ella no puede mover No, no tome No, Siffen No, no tome No, no, no No, go ¡Es trabajo, hermano! Tienes que ver el AgroPro. Ya estamos preparados para montarnos otra vez aquí en el Help Bundle. Sí, claro. Estás súper, súper emocionada. Ya a vos se te pasó el miedo porque ya con la otra esta está bien un poquito mejor, ¿no? En este tengo que hacer algo. No, ni siquiera tienes que frenar. Nada. ¿Gozaste o no gozaste con la anterior? No, estaba cagada. Tenía miedo. Quería que me bajara. No es sólo la bajada, sino que cuando subí es el Kla, y el Kla, y el Kla, y el Kla. Lo bueno de este es que tiene inteligencia artificial. Seguí diciendo eso y eso no me hace sentir nada. ¡A Rain! No le coloca a la cara. ¡No! ¡Listo, vamos al monto! No, sabes. Espera, anda unさい. ¡Ah, no! ¡Pero, espera! ¡Ajum! 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 ¡O, no! ¡Oh, no! ¡Ajum! ¡F**k, man! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Ha ha ¡Woo! 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 ¡Héll no! ¡Uhhh! ¡Buenas, chico! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woooo! ¡Woo! 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 ¡Claudia! ¿Qué tal? No me voy a voltear ¡Sorry! Porque, si esto llega a fallar Y se cae y se rueda para atrás Aquí quedas ¿Qué te pareció esta? Y por todas las razas no son para mí ¿No son para ti? ¿Por qué? No me gusta, siento que me voy a caer Siento que me voy a salir para los lados ¿Ustedes tenéis miedo de decir la verdad? ¿Por qué? Sí, porque si me salgo para el lado No me gustó, pero también las patas Me estaban muy bien Sí, pero no, a mí me encanta Buenísimo No frenaste, pero ni un poco ¿No frenaste? Buenísimo, vámonos Vamos ahora por el trip top, un ratico allí Y nos comemos unos heladitos Y bajamos, porque tengo hambre Y quiero No Way José Vamos Bueno, la línea está bastante grande Pero sin embargo la experiencia es buenísima Aunque a Claudia no le gustó Pero a mí me parece que es de otro nivel Muy, muy bueno Top 3 se ha convertido en la atracción más popular Que tiene Anakista Estamos hablando de que son 16 árboles Conectados por puentes de madera Y es una sensación increíble Caminar por estos lugares Además estamos a una altura Aproximadamente entre 50 y 60 pies Dependiendo del lugar donde estés Cuando estés pasando por estos puentes Pero es un espectáculo Si vienes aquí a Anakista No te lo pierdas Porque es buenísimo Ay mamá Resulta que aquí en cada árbol Donde están estas bases No pueden haber más de 8 personas Pero hay demasiada gente Y se mueve La sensación es barra Es pequeño este parque No es un parque super gigante Ni nada de eso Pero Cumple los objetivos de este lugar Mantener de la naturaleza Y disfrutar de ella Está buenísimo este lugar Claudia anda desesperada por salir No Espera que estamos parados aquí Claudia Este lugar se agarra al revés del árbol Jajaja Es un poco malo Todo malo Codido O, bueno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Préjeme Señor con tu espíritu! ¡Ay! ¡Préjeme Señor con tu espíritu! Ya casi estamos ahí Bueno, ¿qué les pareció Anakisto? Díganme su review honestamente ¿Qué tal es? Está bonito ¿Te gustó? Sí, bien familiar La montaña rusa me encantaba Lo que más te gustó fue la montaña rusa Y subir en la chandola Bajar, bajar Fue épico ¡Oh my! No, buenísimo, estábamos aprovechando Que todos estábamos libres, Victoria no tiene clases En la universidad, Claudia estaba de vacaciones Nosotros también estamos de vacaciones Y además teníamos el pase anual Que cuando compras el pase anual, tienes la oportunidad De que dos personas entre totalmente gratis Sí, o sea, por cada pase anual Pasa una persona adicional Y como teníamos dos, pues... Así que ya saben, si les gustó este video, déjenoslo saber allí en los comentarios Suscríbete, dale me gusta Comenta Y síguenos Y portate bien, aunque sea aburrido Chao No 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 No